¡Suscríbete al canal! Y es que, aparte, bueno, por supuesto de líder Broly físico, de acuerdo, que te daba aquí más 3 a todos los físicos con ataque, vida y defensa, más un 70%, tenemos un mini Broly aquí abajo, ¿vale? Al igual que con Gotenks teníamos la versión delgada de este, ¿vale? Skinny Gotenks este, que es quien más 3 a todos los PHI, ¿vale? Y 20% de ataque, vida y defensa, que viene bastante bien para, por si no tienes, digamos, al God Leader, lo puedes utilizar, ¿vale? Digamos en el tech, que me lo salte en el otro vídeo, podéis utilizar al Skinny Gotenks, que es la versión de este, ¿vale? Bueno, igualmente no es mal equipo, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar a Broly como líder principal, que de esto trata el vídeo. He hecho varias secciones, ¿vale? Porque también depende de, como digo, a ver, esto es un mundo un poquito extenso. Por supuesto, yo soy muy amante de los Sealers, ¿de acuerdo? De los que sellan el superataque del contrincante. Y aquí lo hacen tanto Bardock como Gotenks. Entonces, claro, ¿cuál es mejor? Pues depende. Por ejemplo, Gotenks es muy bueno por el tema de que te da más ataque, ¿vale? Y Bardock es más support. ¿Hace más daño Gotenks? Sí. Bardock, pues bueno, es que ya digo, es un poco depende. Si tenéis uno de los dos, llevar a uno de los dos, ¿vale? Pero si tenéis los dos, ya es un poquito depende de cada uno también. Ambos tienen el link de Super Saiyan, ambos van muy bien. El Fuse Fighter no lo vas a utilizar prácticamente para nada. Pero bueno, ya depende de si queréis más buffo de aquí, que podría ser una opción post Bardock o si no, no vamos a pegar muy duro porque aquí voy bastante bien. Llevas a Gotenks. He puesto aquí a Golden Freezer también más que nada por su pegada. Vale que realmente no tiene muchos links entre sí, ¿vale? En Fuse Battle, entre todos los Transcendent y War, ¿vale? Pero es un personaje que cuando mete un superataque lo mete bien metido, ¿de acuerdo? Con un superataque al 10 este Freezer es una pasada. Es un muy buen personaje. Es uno de los personajes que más daño hacen, ¿vale? Y creo que es un 120% de ataque extra cuando hace un superataque, por lo que es muy bestia, ¿vale? Otra opción aquí fija diría yo sería este Goku si lo tenéis, ¿vale? Es stunner, ¿vale? Creo que es el único stunner fuerte de los físicos. Puedo estar equivocado, ¿vale? Pero como opción fija este es muy muy bueno, ¿vale? Y como habéis visto realmente aquí ya hemos construido un equipo muy Super Saiyan, ¿vale? Como poco con alguno que no es Super Saiyan, ¿vale? Otra opción sería también llevar a Ultimate Gohan aquí, ¿vale? Como otra opción, ¿vale? Entonces ya compartes algunos links más, por ejemplo, con Bardock de Saiyan Lineage y con algunos más, ¿vale? Con Broly también compartes algunos de estos de Saiyan Lineage y Fuse Battle, ¿vale? Se puede mover así, ¿vale? Luego he hecho otra sección aquí abajo, un poco más support, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este Goku si no recuerdo mal aportaba ki y ataque a todos los aliados, ¿vale? La familia de Freezer lo bueno que tiene es que son free to play y aparte, que linkearía muy bien con Freezer, con Final Form Freezer, ¿vale? Tienen un Lowering Attack, ¿vale? O sea, Lowers Attack del enemigo cuando hace un Super Ataque, por lo que si vas haciendo mucho y además Mecha Freezer hace Super Ataque con 9 de ki cuando lo tienes al nivel 15 de Super Ataque, por lo que te puede venir muy bien, muy muy bien O sea, lanzar Super Promaturo y encima eso, vas bajando el ataque del Contricante por lo que llega un momento en que te hará 20 de daño, ¿vale? Piccolo, que aunque no sea una anida muy top, te da un buffo de 70% más de defensa O sea, si ya llevas Broly, es un 140% de defensa Si llevas esa estética, Piccolo es un 210% de defensa Viene muy bien, ¿vale? Si he hecho bien las matemáticas, viene muy muy bien Es un buen personaje, ¿vale? Trunks en Noves está aquí realmente porque es un multihit Para torneo ahora mismo es imprescindible Ya visteis el vídeo que hice de preparación de torneo y demás Es uno de los personajes que viene muy bien Y además el Super Ataque es parmeable, ¿vale? C17 lo tengo aquí puesto porque es un cambiante de Orbes, ¿vale? No es el mejor porque como sabéis, al menos a mi gusto Los mejores cambiantes de Orbes son realmente los que cambian cualquier tipo de esfera a Arco Iris, ¿vale? Para así hacer caminos donde no existían antes caminos Transformarlos a un único color, ¿vale? Pero la Arco Iris es que puedes coger cualquier tipo de Orbe y conectar con cualquier tipo de Orbe Por lo que a mi gusto personalmente viene muy bien Kid Buu, ¿vale? Que lo bueno que tienes que era buffo de ataque Creo que es un 50% de ataque a todos los aliados, ¿vale? Tengo a Buu también porque recupera vida Cuando creo que llega un 40% de vida o así recupera un 25% Algo así era su pasiva, ¿vale? Bastante maja Bastante maja Y además que si lo metes con más boost y demás Pues tienes metaposis Tienes estos tipos de links que le van a ayudar bastante Yo he puesto aquí a Gokua de Trumcard, el de eso Porque es un personaje que sí que es verdad Que este sí que cambia las Orbes bien Cambia a DCTR a Rainbow, si no me equivoco Yo por ejemplo me lo perdí este torneo Pero los que llevéis bastante tiempo jugando y tengáis esta carta O los que vais a seguir jugando dentro de unos torneos Que vas a poder sacar esta carta de un banner, ¿vale? Puede venir bastante bien Puede venir muy muy bien Es una carta para mí creo que sería más imprescindible Además tiene la misma mecánica que el otro Goku Kaioken El Ángel Agilidad Que es básicamente que cada ataque, cada super ataque es más bestia que el anterior, ¿vale? Tiene un Races Attack Y luego he puesto aquí realmente una sección un poco más pegadores heavys, ¿vale? Al igual que, bueno, pongo principalmente a este Goku GT Más que nada porque nace también super prematuro con 9 de ki Cuando él consigue 9 de ki no hace super ataque, ¿vale? Pero luego cuando va a hacer el ataque realmente Él automáticamente se suma 3 de ki y hace super ataque Por lo que va muy bien, es un personaje bastante majo a mí Por ejemplo Super Strikes me ayudó muchísimo Eso de hacerle super ataque prematuro es una pasada También tienes a los Gohans más teenagers, ¿vale? Los adolescentes Tanto que se llaman como simplemente Super Saiyan 2, ¿vale? Son Gohans que pegan muchísimo Tienen muy buena pegada, tienen muy buenos strings entre todos los Super Saiyans y demás Este Trunks por Prepare for Battle, si no recuerdo mal que era el que tenía Muy majo, hace complemento muy bien con el otro Goten Pero en un equipo físico viene muy muy bien Y luego este Trunks que aunque no es una maravilla Cuando tenga Dokkan Awakened va a ser ultra rare, ¿de acuerdo? También va a tener Link the Fist Battle y demás Va a ser también una muy buena unidad, ¿vale? Por lo que tenemos aquí un montón de opciones Un montón de, sí, de opciones diferentes Para ver, ¿yo con qué me quedaría? Pues posiblemente me quedaría con... Es complicado Si tuviera que elegir yo creo que sí que me quedaría más con Goten Vale, me quitaría de aquí Me quedaría con support... No, me quedaría seguramente con cambiador de orbes A ver que se quiten los demás Y posiblemente de aquí... Por Links, imagino que... ¿Qué se llama en Gohan? O este... Porque es que va más o menos... Ahí, ahí Me quedaría con algo así Con uno de estos dos Posiblemente tendría que revisar las stats y demás Pero bueno, simplemente por la vestimenta Y porque me gusta mucho el personaje así Me quedaría con esto, ¿vale? No tiene por qué ser el definitivo Pero yo creo que algo así sería lo que yo llevaría ¿Vale? Si tuviera todos los personajes y demás Posiblemente sea algo así Pierdo Link de Super Saiyan aquí Pero, ostras, es que estoy ganando Links de... De, por ejemplo, Saiyan Lineage Te estoy ganando aquí Governing a Flash, ¿vale? Que es una unidad muy, muy buena Ganamos aquí también Kamekameha y Shocking Speed Kamekameha... No, Primer Paper Battle Con el Warrior y el Super Saiyan Super Saiyan, el Warrior y el Paper Paper Battle Es decir, vas ganando con varios ahí Super Saiyan y el Warrior y el Paper Paper Battle ¿Vale? Es decir, tienes muy buenos Links entre ellos Van a ayudarse muchísimo con el Ki Vas a hacer un daño masivo con Freezer Porque hace una barbaridad de daño Doble Super Ataque con Broly, ¿vale? Porque es un equipo bastante, bastante majo Creo, o al menos a mi gusto Creo que sería el último equipo que llevaría Es decir, antes llevaría un tech, un físico O sea, un tech, una agilidad, una inteligencia Un strength, ¿vale? Pero, no sé, no termina tampoco al 100% De convencerme un equipo físico todavía Hay personajes que están por venir mucho mejores Y demás, y seguramente a lo mejor de aquí a unos meses Cambie de idea Ahora, por ejemplo, Vegito Blue va a ser físico Por lo que el equipo ya cambiaría completamente también la temática Y ya tienes también un personaje que ataca múltiples veces y demás Pero bueno, al día de hoy si tuviera todos los God Leaders Pues seguramente el que menos llevaría sería el equipo físico Pero bueno, también es mi opinión Hay gente que le encanta este equipo Que lo lleva muy bien Que hace muy buenas estrategias con él El stun es muy importante con este Y el stun es el sellador, básicamente, ¿vale? Así que, bueno, pues esto ha sido todo realmente Bueno, recordad también siempre darle a suscribirse Si sois nuevos por aquí Dar al like si os ha gustado el vídeo Si os ha sido de ayuda Y por supuesto, como siempre digo Abajo en la caja de comentarios Podéis dejarme vuestras vox o vuestros twitters Os abro por ahí Y os intento ayudar a hacer el mejor equipo posible, ¿vale? Pues nada, eso ha sido todo Ayer, muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!